de la agencia aquí en México, la marca icónica sigue registrada en mi nombre en los Estados Unidos. Por lo mismo, tu mamá me pidió que investigara si don Augusto. Está tratando de apropiarse de la marca. Ok, 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 pero para entender mejor todo esto, ¿me pueden decir cómo es que ustedes dos se reconciliaron? De ninguna manera vengo a decirle que soy inocente, pero tampoco estoy dispuesta a seguir cargando con toda la responsabilidad. Hoy me encontré a su hija Dafne, mi icónica. Entonces volviste a trabajar en la agencia. Todavía no lo he decidido, pero hablé con su hija y la vi muy mal, por eso me atreví a acercarme a ella. Su hija me ofreció una disculpa y eso me... me movió para venirle a pedir una disculpa a usted. Lo que le hice fue una bajeza. Una mujer jamás debería hacerle algo así a otra mujer. Si no está dispuesta a disculparme, lo entiendo, pero al menos sabré que hice el intento. Discúlpeme por haberla importunado. Que pase buenas noches. Espera. Dios me enseñó el camino del perdón. Y me consta que no es fácil reconocer los errores. Así que... Sí, Sandra, sinceramente te lo digo. Te perdono y lo hago de todo corazón. Gracias al perdón de tu mamá. Decidí aceptar la oferta que me había hecho Alicia. Sin decirle mis verdaderos motivos, regresé a Icónica. Pero tu mamá y yo ya habíamos hablado sobre investigar los malos manejos de tu padre. Lo más importante es saber si Augusto piensa arrebatarme la marca registrada de la agencia. Si lo hace, estaría cometiendo un pecado. Y un delito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!